Vamos a ponerle sabor a esta vaina, muchachos! Ay, niño, que ya hace rato lo dije Y que tú, en ese amor es conmigo Ay, niño, que ya hace rato lo dije Y que tú, en ese amor es conmigo Por ese que no tuvieron los motivos Que hayas construido este amor de nosotros Ay, ni lo, ni lo, ni lo, ni lo, ni lo, ni lo, ni lo dije Ay, dilo, 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 que yo lo vi Y hazlo, 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 que yo lo vi Ay, deje de que yo quiera mi novia Y que ella haga lo mismo contigo Ay, deje de que yo quiera mi novia Y que ella haga lo mismo contigo Ay, deje de que yo quiera mi novia Y hazlo, que yo lo vi Y hazlo, que yo lo vi ¡Gracias!